Hola, buenas tardes. Hoy la lectura del Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Nos dice así el evangelista. Llegó, pues, a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacobo, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy yo, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame de esa agua para que yo ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dices la verdad al decir que no tienes esposo. Has tenido cinco maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos, pero llegará el momento y en efecto ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que los adore así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. La mujer dejó su cántaro de agua y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se le acercaron y le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí dos días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el verdadero salvador del mundo. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Y yo escribí una reflexión para compartir con ustedes. Jesús estaba con sus discípulos yendo de un lugar a otro y mientras los discípulos van al pueblo a comprar algo para comer, Jesús se sienta a descansar junto a un pozo de agua. En eso llega una mujer de Samaria a buscar agua del pozo y comienza entre esa mujer y Jesús una conversación muy interesante. En aquel tiempo las personas no judías eran muy discriminadas y entre esas personas eran los samaritanos que eran los peor considerados. Ni siquiera hablaban con ellos. Si a esto sumamos que a las mujeres se las tenía en muy baja estima, vemos que la actitud de Jesús rompe con todos esos formatos de la época, dándonos una lección de amor incondicional. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de juzgar a otras personas, únicamente porque son de otra parte, o porque hablan otra lengua, o porque tienen otro color de piel. A veces hasta juzgamos o nos burlamos de personas en nuestros propios países porque son de algún pueblo cuyos habitantes tienen mala fama, de faltos de inteligencia o de comportarse de distinta manera. Jesús, que todo lo sabe, supo que esta mujer, hasta en su propio pueblo, debía ser tenida en baja estima al estar con unos y otros hombres. Pero Jesús no la condena. En cambio, le ofrece agua de vida, que es el perdón que solamente él puede dar y que está en disposición de que todo aquel que tenga sed, él la puede recibir. Ella está acostumbrada al rechazo, a la condenación, a que todo el mundo la tuviera señalando o hablando de ella y se da cuenta del regalo que Jesús le da e inmediatamente fue a buscar a otras personas del pueblo. No se mostró egoísta, pues quiso compartir lo que había encontrado. Y eso es lo que Dios espera de todo aquel que ha sido alcanzado por Cristo Jesús. La actitud de Jesús siempre hizo que todos, tanto la gente importante, como la gente más humilde, olvidada y discriminada, se sintiesen cómodos e invitados a hablar con él. Con este espíritu de humildad, Jesús se apartaba de los chismes. Él siempre estuvo dispuesto a perdonar. El maestro demostró su grandeza ese día no juzgando, sino perdonando. Él se saltó las barreras de cientos de años de traición. Habló con una mujer en público, especialmente una mujer con la historia que ella tenía, y habló con una persona de raza diferente. Era una raza distinta, despreciada y rechazada. Ese día, él hizo lo que muchas veces no hacemos debido a que tenemos prejuicios que nos hacen sentir inseguros. Él fue libre, abierto, sin barreras. La razón por la que Jesús se comportó de esta manera fue que esta mujer tenía necesidades emocionales, pero también, y más importante, tenía necesidad espiritual. Jesús, pues, no la vio como una persona indigna de la gracia de Dios, sino que la vio como lo que todos somos, personas necesitadas de la gracia de Dios. Jesús le hace ver que ella, como persona, le importa y entiende que ella necesitaba una fuente de agua que brindara vida eterna, que calmara su dolor por la vida que debía y tenía que vivir. Jesús le habló con amor. La samaritana, cargando con heridas antiguas, intenta esquivar el tema una vez más, y Jesús, en lugar de reprenderla, conociendo la cantidad de temores y heridas con las que ella carga, la consuela y le ofrece un cambio. El resultado es que ella termina diciendo, Señor, creo que eres un profeta. En ese punto, Jesús ganó su corazón y pasó de ser un desconocido en quien no se debía confiar a ser un profeta de tal magnitud que ella corrió al pueblo y habló de tal manera que muchos se arrepintieron y vinieron a Jesús. Nosotros, como esta mujer, tenemos sede espiritual y hemos tratado de saciarla con muchas cosas y muchas personas infructuosamente. Tal como esta mujer, tenemos que entender que esta sede es importante y que debe ser saciada. El perdón de los pecados, el agua viva del cielo, lo recibimos de Jesús, sin importar lo que hayas hecho o cuánto hayas hecho. Su invitación es que, dejando a un lado el miedo a los comentarios, al rechazo y al dolor, nos arriesguemos a ir a Él, a hablar con Él de nuestro pecado. Él nos dice, no importa, y hayamos hecho lo que hayamos hecho, siempre está dispuesto a llamarnos hermanos y venimos a Él. No debemos temer, Él no te va a echar afuera. Y si Él no te echa afuera, ¿quién tiene el poder para hacerlo? Ese día, la mujer satamaritana encontró aprobación, seguridad, perdón, paz y tranquilidad. Encontró sentido, propósito y estabilidad. Y lo encontró en el hombre que se atrevió a saltarse las tradiciones y prejuicios, sin miedo a lo que diría la gente o a la religiosidad o a sus discípulos. Ese mismo hombre fue a la cruz a tomar nuestro lugar, para que todos nosotros también podamos salvarnos, recibiendo el perdón de Dios y evitando nuestro merecido castigo. Jesús nos ofrece la posibilidad de no necesitar ocultar nuestros pecados, sino que sabiendo que somos pecadores, demos testimonio delante de otros. Tal como la mujer samaritana, de como Jesús sabiendo todas nuestras faltas y fallas, nos salva y nos ama sin avergonzarse de llamarnos hermanos. Amén. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Amén.